¡Feliz, feliz, feliz, feliz! ¡Feliz, feliz, 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 feliz! Quizá por acá encuentre la oportunidad Y llega bien para reventar la pelota Y esta jugada no llega a nada Se van acercando bien a la oportunidad clara La va a cruzar Aquí puede haber peligro Ha pegado la pelota en un defensor Será córner ¡Atento con la curta! ¡Mira, le pega y le pega bien! ¡Oh! ¡Le incequita la marca! ¡Corta bien esa pelota! ¡Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego! Deo Messi Maneja la pelota y se saca lejos el gol Ha marcado la vuelta ¿Sacan alguna tarjeta? Atentos que parece que quieren sorprender Y llega bien para reventar la pelota ¡Este bueno! ¡Este bueno es saber que termina! Llega bien para reventar la pelota Estaba pidiendo por apoyo y ahí los tiene Aquí puede haber peligro Muy buena la entrada y la pelota es suya Leonardo Borucci La tiene pegadita a la raya Leonardo Borucci Marca la falta el árbitro, la tira libre Lo que sí que no va a sacar tarjeta parece Y llega bien para reventar la pelota Hemos llegado al final de los primeros cuartos Todo listo señores para el arranque de la segunda mitad Timo Werther Impresión de peligro ¡Está reclamando compañía! ¡Está reclamando compañía! ¡Atento a Inventar! ¡Atento a Inventar! ¡Atento a Inventar! ¡Atento a Inventar! ¡Llegó a La Bocha a Lar y la rechazan! ¡No va a sogar! ¡No va a sogar! ¡Iga en la Bocha a Inventar! ¡Ahí le queda un leaje para meterla! ¡Era buena la intención para la colama! En el balón. Quizás por acá encuentre la oportunidad. Pelota que lleva lejos y a la tribuna. Esta jugada podría terminar en gol. ¡Es bueno ese! ¡A ver en qué termina! ¡Le pega! ¡Le pega! ¡Empantoso! Pero la pelota hay que llevarla al psicólogo después de esto. Timo Werner. Giorgio Chiellini. Muy buena pelota, la devolución espectacular. Muy buena la entrada y la pelota es suya. ¡Empantoso! 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 ¡ Señoras y señores, this is the end.